Alrededor del 80% es la ocupación de camas de la Unidad de Cuidados Intensivos UCI en el Valle para pacientes con COVID. La situación tiene en alerta las autoridades de salud del departamento, ya que tendrán que habilitar otras 114 camas para la atención de pacientes. La mayor preocupación se concentra en los casos de niños afectados. Los niños no se enfermaban de COVID. En el Hospital Universitario en este instante hay 24 niños con COVID, cinco de ellos en Unidad de Cuidados Intensivos. Se está encontrando en el Hospital Universitario una asociación problema abdominal de tipo quirúrgico con COVID en los niños que está revisando científicamente. El aumento de casos diariamente exige a las autoridades tomar algunas medidas para aplazar o prolongar el segundo pico por COVID en la ciudad. Se ha determinado cancelar aquellas cirugías o procedimientos que no sean urgentes en este momento, aplazarlos como se hizo en el mes de junio, julio de este año, antes del primer pico, para tener con esto disponibilidad de camas. Para hoy viernes 11 de diciembre, el Instituto Nacional de Salud reportó 8.998 casos nuevos, 700 en el Valle. Los fallecidos fueron 185 de estos, 23 en el Valle del Cauca y 14 en Cali. Los fallecidos fueron 185 de estos, 23 en el Valle del Cauca y 14 en el Valle del Cauca y 14 en el Valle del Cauca y 14 en el Valle del Cauca.